Colombia es el país de las delicias, los sabores varían de región en región y siempre dejan un buen sabor de boca, pero no todas las recetas son tan apetecidas como parecen y en colombia.com presentaremos unos platos muy exóticos de nuestro amado país para que se te haga agua a la boca. Hormigas culonas, así como lo oyes, culonas, son un plato muy conocido del departamento de Santander y su autoría se atribuye a los indígenas guane, que habitaron por siglos en la región. Estos animalitos son esperados con muchas ansias en la época de Semana Santa. Al salir de sus hormigueros, debido a fuertes lluvias, son recolectadas y llevadas a una paila para hacer tostadas. Originalmente se ponían en una loza de barro muy caliente con sal y agua, el resultado un increíble platillo de poderes afrodisíacos muy apetecido por turistas nacionales y extranjeros. El cuy es el plato del departamento de Nariño por excelencia y muy popular en los Andes del Ecuador y Perú. Este roedor es apetecido por su delicioso sabor, su carne de magnífico gusto y sus propiedades alimenticias de gran valor. El cuy se prepara asado, frito, al horno o mezclado con tubérculos y verduras. Es un plato que nunca falta en las mesas del sur del país. El mohojoy. En el Amazonas de Colombia, esta larva es un ingrediente clave de su gastronomía y se les aparta de los cultivos porque son considerados como una plaga. Aunque su aspecto no es muy atractivo por parecer un gusano gordo y de color blanco, se le consume en preparaciones fritas y a la plancha, convirtiéndose en una solicitada preparación de elevado contenido nutricional con cero grasa, proteínas y minerales esenciales. Quienes han tenido la oportunidad de probar el mohojoy dicen que se trata de uno de los bocados más exquisitos probados por sus paladares, tanto así que reconocidos chefs en el mundo ya comienzan a ponerlo como ingrediente en sus platos refinados. Anímate a degustar estos deliciosos platos exóticos de la gastronomía colombiana porque en cada bocado encontrarás el verdadero sabor de nuestro país.